Si eres amante de la velocidad y la adrenalina, el sábado 28 de abril tu cita es en la pista de Salinas con los autos Mall Mall más rápidos de la isla, la batalla de nunca acabar, rotores de sus pistones Los autos superpueden competencia, sábado 28 de abril en la pista de Salinas, te invita Sidra Auto